De esta manera se les alertó a los estudiantes que estaban ante una situación de riesgo y debían aplicar los conocimientos que previamente les habían dado los docentes en caso de que ocurriese una emergencia en la institución. Este jueves 7 de mayo se realizó un simulacro de emergencia en la institución educativa de Pedro Pérez Celedón. A partir de las 9 y 5 de la mañana las alarmas sonaron para poner a prueba a docentes, personal y estudiantes para actuar ante una emergencia. Una guía hacía recomendaciones con un megáfono y ayudaba a las personas a acomodarse e igualmente informaba al personal de Cruz Roja ubicaciones de los heridos. En realidad aquí todo se maneja con un protocolo. Tenemos un plan de emergencia donde vienen también todos los procedimientos y el protocolo a seguir en caso de una eventual emergencia. Bueno, esto en realidad es una situación que nosotros debemos de manejar en todo centro educativo. No solamente porque el Ministerio de Educación así lo requiere, sino que por una necesidad por la vida humana. El realismo de la actividad fue notorio. Habían heridos por varias partes de la institución, carpas en las afueras y se presentaron los bomberos y la ambulancia para mostrar igualmente su actuar en caso de que esto ocurriese. Igualmente, representantes de las instituciones como la Fuerza Pública y la Comisión Municipal de Emergencias se hicieron presentes. Las actuaciones fueron de total apego a la realidad y los evaluadores quedaron impresionados por el orden en que se realizaron las cosas. ¿Les habían explicado qué era lo que tenían que hacer antes? Sí. ¿Qué tenían que hacer? Escondernos en un lado y no decirle a nadie, a nadie, ningún compañero, porque si no todo el mundo debía saber que era un simulacro. Entonces así no voy a servir. ¿Qué te pareció el simulacro de hoy? ¿Qué te pareció el simulacro de este estilo para estar preparados ante una eventual emergencia? ¿Qué te pareció el simulacro de este estilo para estar preparados en cualquier momento? ¿Qué te pareció el simulacro de este tipo?